Muy buenas, hoy tenemos con nosotros el nuevo tablet de Google, el Nexus 7 el dispositivo presentado el mes pasado en el Google I.O. con la versión de Android 4.1 Jelly Bean el dispositivo lo hemos importado de Reino Unido, ya que ya sabéis que de momento en España no está disponible ya lo hemos abierto, sobre todo por el tema de los dos precintos que hay adentro, que son un poco incómodos de quitar pero bueno, no obstante vamos a hacer un pequeño unboxing de lo que hay dentro de la caja como veis viene dentro de una pequeña funda de cartón, simplemente tenemos que empujar de un lateral y abrimos quitamos la funda la típica presentación, ya en los últimos dispositivos, no cualquier marca o modelo abrimos y lo primero que tenemos es el aparato bien viene con su plástico y demás vamos a sacarlo, tiramos la flechita en el dispositivo y vamos a ver lo que hay dentro de la caja bien, hay una pequeña caja muy pequeñita en medio de la caja grande vamos a dejarla a un lado y vamos a abrirla por aquí tenemos el cargador para el adaptador que el adaptador tiene que ser también por aquí, me imagino aquí está el adaptador como veis es el el enchefe americano tenemos un adaptador para el enchefe europeo por aquí también y bueno, nada más el cargador USB a micro USB y la garantía y una pequeña guía rápida de Star Guide una pequeña guía de uso y vamos a ver vamos a ver el dispositivo por aquí tenemos todo a un lado tenemos el dispositivo dentro del plástico y lo abrimos como veis son 7 pulgaditas está bastante bien el terminal el tablet y bueno vemos aquí la parte trasera una parte trasera que tiene una buena sujección me acuerdo da una pequeña rugosidad para un buen agarre en el dispositivo el altavoz a ver si lo podéis ver aquí aquí el altavoz aquí tenemos un pequeño micrófono en la parte superior también tenemos un micrófono en la parte lateral tenemos la tecla de subir y bajar volumen la tecla de encendido y en la parte posterior en la parte de abajo el jack para los cascos de 3,5 y el cargador bueno el dock para el cable micro USB tenemos aquí los pins unos pequeños pines imaginamos que será para una base dock o algo similar bien vamos a abrirlo vamos a encenderlo perdón no lo hemos todavía encendido veis el arranque Google un poquito por el Nexus esta es la primera vez que no encendemos si quise ser normal que tal en encender bien tenemos aquí la pantalla de bienvenida seleccionamos el idioma español de España y quitamos la bienvenida y continuar vale aquí va a seleccionar la red wifi perfecto bien bueno pues vamos a dejarlo de momento aquí más adelante haremos un pequeño análisis de las funciones sobre todo de Jelly Bean y del funcionamiento del dispositivo muchas gracias un saludo buenas tardes